Un saludo a todas aquellas que están luchando contra el cáncer. Ustedes seguramente conocen alguna o algún familiar que ha pasado o que está pasando por esta situación y por eso el gobierno municipal está muy comprometido de hacer esta jornada de mastografías. Por ellas, por quienes están dando sobre todo esta lucha, aquí tenemos a una guerrera, por ejemplo Laura, que nos acompaña. Estamos haciendo esta jornada muy importante. Con las 17 Juntos Auxiliares y en verdad quiero agradecer a cada una de las presidentas de los subsistemas porque también para ellas ha sido una prioridad donde traen a las mujeres de sus comunidades a atenderlas. En verdad, muchísimas gracias y hoy tendremos una jornada importante de donación de cabello donde quiero comentarles y agradecerles muy en especial a Mayra porque fue que ella impulsó esta donación para que, decíamos, una donación de trenzas de corazón. Los que se encuentran en esta avenida, un tema de apertura y ubicación de mesas también dentro de los propios pasillos que son bastante amplios. Disfrute de la gastronomía que ahí se ofrece, de arte y de cultura. Y hemos estado trabajando con todos y cada uno de ellos, también en temas de movilidad, para que pueda volver a resurgir esta avenida que tiene una importancia comercial y que, por supuesto, une con el Paseo Bravo, la Colonia La Paz, la entrada de la ciudad. Y sí, estamos trabajando con este objetivo para poder resucitar, vaya la expresión comercialmente.